Bueno, creo que a todos nos gusta recibir favores, pero si también somos buenos para dar. Pues ahí están medios equivocados porque muchas veces a mí no me gusta pedir, recibir favores porque no sabes lo que depende mucho de quién vengan, porque no sabes lo que te vayan a pedir cuando te pidan un favor. Es cierto, a veces con los regalos de cumpleaños, a veces hay ciertas personas que te dan 50 dólares, pero tú sabes que ellos también esperan 50 dólares y cuando viene su cumple y se te olvida, se me olvidó. Ahora le tengo que dar uno de 75 porque va tarde y hay otras personas que no son así, que te dan con todo el cariño sin esperar nada a cambio. Ahora, hay personas a las que nos cuesta mucho recibir un favor. Uno se resiste, a mí me pasa, sobre todo con amigos cuando vamos a comer o algo y ellos insisten en pagar la cuenta o lo que sea, digo, sí me saca mucho de onda que siempre quieran pagar y yo no puedo hacerlo. O sea, ese tipo de favores a mí me cuesta mucho recibirlos. Incluso cuando estás en un lugar de poder y tienes empleados debajo de ti, a mí, hablando de mí, se me hace difícil. O sea, yo digo, por favor, ¿puedes hacer eso? Y la gente que me asesoraba me decía, es un empleado, no tienes que decirle, por favor, si le estás pagando. Y yo, para empezar, se me hace difícil. Y dos, no quiero sonarme dura ni prepotente. Pues yo les voy a decir, por favor. Y tercero, es una persona. Estaba preguntando, Ángela, que si a usted le gusta recibir favores o también dar favores. ¿Qué es lo que le gusta? Bueno, creo que a todos nos gusta recibir favores, pero sí también somos buenos para dar, ¿no? Pues ahí están medios equivocados porque muchas veces a mí no me gusta pedir, recibir favores porque no sabes lo que depende mucho de quién venga, porque no sabes lo que te vayan a pedir cuando te pidan un favor. Es cierto. Entonces, si estás, tienes una deuda y estás casi obligado a responder al favor que te pida. Sí, es cierto. Entonces, esto es muy peligroso. Pero en el sentido de, ¿cómo decirlo? Sí entiendo que cuando hay un compromiso plasmado, o sea, por ejemplo, un préstamo, un favor, una responsabilidad, una obligación a la que tú te sometiste con un amigo, con alguien de tu familia, entiendo que ahí sí hay que cumplir, ¿no? Y puede ser hasta contra la docente. A veces con los regalos de cumpleaños. A veces hay ciertas personas que te dan 50 dólares, pero tú sabes que ellos también esperan 50 dólares. Y cuando viene su cumple y se te olvida, se me olvidó. Ahora le tengo que dar uno de 75 porque va tarde. Y hay otras personas que no son así, que te dan con todo el cariño, sin esperar nada a cambio. Fíjate lo que yo hice un día. Un día pedí un favor. Dije, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar a hacer esto? Y no, estoy limpiando el cuarto. Y nunca lo limpiaba. Y el día que lo ocupaba yo la persona, estaba limpiando el cuarto. ¿De casualidad o mentira o qué? Se puso a limpiarlo cuando le pedí el favor. ¿En cuanto llegó la llamada? No, 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 ahí en persona. Y dije, ah, está chido. Y luego ya después, no estaba yo haciendo nada. Y me dice, le voy a decir, oiga tío, ¿me puedo ayudar? Fíjate que ahorita voy a lavar mi tronca. A eso se le llama estrategia. Recibes un favor, esto es lo que yo pienso, ¿eh? Cuando recibes un favor, si estás obligado moralmente o por la amistad o por lo que sea, por la relación o que haya. Estás obligado a responder ese favor. Es decir, a corresponder, a pagar o a lo que sea. Estás obligado. Pero cuando tú haces un favor de corazón, ahí yo creo que no esperas nada a cambio. O sea, lo estás dando realmente de corazón, ¿no? Y ya está en la otra persona si se invierte esto, si él lo toma y se siente obligado a responder. ¿Sí me explico? Es como, sí tiene mucho que ver con la clase de persona que sea. Eso sí, yo sí lo considero. Pero tus valores, por ejemplo, don Pedro dice que ha ayudado a mucha gente y esa gente no ha tenido la moral o la ética de corresponder a esos favores. Acá se les dice malagradecidos, ¿no? Pero... Acá también. Acá también. Pero creo que se depende de cada persona. Y es más en los favores de dinero. Porque el dinero es muy delicado. Si son 60 pesos, a cualquier persona le duele pagar otra vez los 60 pesos. Sí. Y eso es muy malo, como dices tú. Ángela, depende mucho del pensamiento y del agradecimiento de la persona. Pero ya cuando les haces el favor, se olvidan de ese favor y ya están listos para pedirte otro. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, favores no pido. Favores no pido porque tengo miedo que me pidan una cosa más grande después. O una cosa que no pueda yo hacerles el favor. Tal vez. Sin embargo, si alguien me hace un favor sin que se lo pida, yo de alguna forma le voy a corresponder. Eso es cuando uno piensa bien. Corresponderle a esa persona y corresponderle con algo mejor, sin que te lo pida. En agradecimiento, amor. En agradecimiento verdadero. Que salga del alma, que salga del corazón. Pero eso de pedir favores no está bueno. Yo hice una canción que se llama No Quiero Favores. Ándele. No creo que yo en verdad heredé eso de mi papá. No, yo no sé. Siempre he sido así. A mí se me hace difícil, incluso con familia. Con mi esposo a veces, que somos pareja y nos apoyamos el uno al otro. A veces se me hace difícil pedirle un favor. Ey, puedes arreglar el foco. O sea, si yo puedo, mejor lo hago primero o lo intento primero. Porque para mí es difícil. Eso es algo que he tenido que aprender. Pero pedirle un favor a un extraño. Sí, sí es difícil. Yo siempre quiero recompensar. Por ejemplo, si me hacen un video de dos minutos, decir, ey, ¿cómo te puedo pagar? No, está bien, Rosy. Sí, por lo menos mandarle a un Starbucks o algo así, un cafecito. Toma, gracias. Claro. No, no porque... No, hay personas que sí les creo que dicen, Rosy, está bien. No, gracias. No, no, no. Me encanta hacerlo. Pero aún así mostrarles. Tomo tu tiempo, tu esfuerzo en cuenta. Gracias. No lo sé, Rick. Parece falso. Ahora, hay personas a las que nos cuesta mucho recibir un favor. Uno se recita. A mí me pasa. Sobre todo con amigos cuando vamos a comer o algo y ellos insisten en pagar la cuenta o lo que sea. Digo, sí me saca mucho de onda que siempre quieran pagar y yo no puedo hacerlo. O sea, ese tipo de favores a mí me cuesta mucho recibirlos. O sea, al decir, por ejemplo, con una amiga, ¿no? No, es que fíjate que se me averió tal programa en la compu. O sea, vente a mi casa. Aquí grabas. O sea, se me hace como difícil, pero tiene que ver con mi manera de ser. En el mundo cristiano decimos, déjame, no me robes mi bendición. O sea, si yo te quiero apoyar en algo y tú, no, 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 no quiero, no me robes la bendición. Porque sabemos que es mejor dar que recibir, pero también tenemos que saber recibir. Una anécdota de cuando Jenny me hizo albacea, papi, no le miento, empezaron a llegar los regalos. ¿De a quién, a ti? A mí. Nada había cambiado. Nada. Yo era la misma persona. Incluso tal vez estaba un poquito peor porque siempre estaba enojada, estresada, triste, llorando y más, menos sociable. Y empezaron a llegar regalos de dos personas. Aquí lo tengo en la mente. A la, a ambas, porque eran mujeres, y yo desconfiada de las dos. No me mandes regalos, por favor. Gracias, te lo agradezco que te tomaste el tiempo, pero se me hacía un poquito raro que de repente me empieces a mandar regalos. Y caros, ¿ok? Como un Michael Kors, como un... Y les dije a ambas, por favor, no lo hagan, porque me siento rara, no lo sé recibir, y no quiero que pienses que puedes comprar mi amor, mi cariño, o porque ahora tengo un poder, creas que voy a tener favoritismo. Pues una dejó de hacerlo, incluso se molestó, la otra lo siguió haciendo. Y yo le decía, por favor, no lo hagas. Rosy, yo lo hago porque te amo, pero es que no te voy a devolver nada. No tienes que devolverme nada. Lo hizo años hasta que falleció. Y dije, esa persona sí me tenía un cariño real. La otra era falsedad. E incluso cuando Jenny, cuando ahora está la nueva albacea, Jacqueline, exactamente pasó lo mismo. Le empezó a llamar y que te quiero mucho y la, la, la. Dije, no confíes, porque esas son personas que te hacen favores solo para recibir algo de ti después. La decepción, la traición, amigo, me engañaste. Pero uno tiene que tener el discernimiento para saber la diferencia, porque hay una gente muy buena que lo hace porque te ama. Y esa persona a la que sí me amó fue Doris. Se llamaba Sweet Doris, Dulce Doris. Y hasta el momento que falleció, siempre fue la misma. Rosy, yo lo hago porque te quiero. Y si quieres, no te compro algo caro. Te voy a mandar una florecita. Pero cuando yo piense en ti, te voy a dar algo porque así soy yo. Y Doris, ¿era de tu infancia o cómo? No, no era fanática de Jenny. Oh. Y, 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 y si ella no, lo que yo me fijé es que no solamente era así conmigo, era así con todo mundo. Todo, con todo mundo. Si ella veía algo y conocía a Ángela, le mandaba una rocita. Ah, pensé en ti, Ángela. Pero la otra persona sí lo hacía con malas intenciones. Y la tuve que parar, ¿no? Y paró y hasta se enojó. Y dije, ah, you know, porque pude ver que, que en ese aspecto era bueno no recibir. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. ¿Qué he hecho? Mejor pensar uno, si quiero conseguir esto, tengo que hacer esto. Tengo que, tengo que esforzarme y conseguirlo por la buena forma. Y ya les dije yo a mí, favores y regalos. También es bien difícil entender a tu papá en esa manera. Sí. Hasta ahorita que lo está explicando, digo, ay, don Pedro. Sí, sí, sí. ¿Por qué no se sentó conmigo desde un principio y me dijo, a mí no me voy a pedir favores por esto, por esto, por esto? Y, 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 incluso cuando estás en un lugar de poder y tienes empleados debajo de ti, a mí, hablando de mí, se me hace difícil. O sea, yo digo, por favor, ¿puedes hacer eso? Y, y la gente que me, que me asesoraba me decía, es un empleado, no tienes que decirle por favor, si le estás pagando. Y yo, para empezar, se me hace difícil. Y dos, no quiero sonarme dura, ni, ni prepotente. Yo les voy a decir, por favor. Y tercero, es una persona. Sí. Así que le tienes que pedir favores. Sí, exacto. Dicen, a los empleados no les digas por favor. Y yo, no, no podría yo no decir favor, por favor. Porque ellos tienen su tiempo, tienen otras asignaciones y los estoy quitando de hacer esto, por hacer lo otro, sí le voy a decir por favor. Pero, pero sí, es un poco difícil, créelo o no. Pero, porque, cuando no es igual, no es igual. Pero, eso es un poco difícil.